Esta persona renunció porque se le confrontó con lo que había, los hallazgos que había de la comisión. Yo como estadístico, como miembro del partido, tenía que aceptar la renuncia, y ahora vienen con que es un ramón. Miren esto, la agenda de hoy, yo la tengo aquí. La agenda de hoy son dos páginas. Busquen a ver si eso estaba en agenda en el día de hoy. Ellos sabían que yo venía hoy y que venía un poco tarde porque estaba esperando que me curaba mi mamá, en el último año, así que ni hicieron informe de comisionado, lo presentan cuando saben que ya yo vengo de camino porque tengo que estacionar, y de arriba ya notificaron que yo venía. Moción, aprobación. Nadie se atreve a votar en contra, yo le voto en contra. ¿Por qué? Pues claro, porque una persona que yo vi en la función pública, en la comisión estatal, no es informe, pero lo que señalan es asunto de corrupción. Esas cosas hay que investigarlas en las autoridades, fijar responsabilidades, y el PNP nos puede estar apoyando para una posición tan sensitiva que tiene que ver con la democracia, para que sea comisionado o comisionada del partido de una persona con ese peligro en tantas áreas. Fatal. Si ese equipo electoral que están presentando para las elecciones es fatal. Pobrecitos los candidatos a las primarias, los candidatos a la gobernación, los dos, o los que estén aspirando a posiciones, con un equipo electoral del partido, con una comisionada, por estas circunstancias, que no hay otra persona en este partido. ¿Qué es lo que pasa? No hay recursos. Por eso es que es tanto tiempo sin tener a nadie en la posición. El partido está en el poder. Ahora mismo. Y el partido es el nuevo progresista. Es lo único que no tiene un vicepresidente del partido. No tiene un comisionado de propiedad. Eso es lo que nosotros tenemos. Y al no encontrar más nadie, que quiera coger la posición, entonces eso es lo que nominan y lo hacen fuera de agenda. Esperan que yo no esté el dar en el presentaje que yo hablo. Yo no me tengo que callar. Yo digo las cosas como son. ¿Ustedes vieron cuando traté de hablar la pregunta a usted? ¿Por audición? ¿Ustedes vieron que son testigos? ¿No me dieron el micrófono? Pusieron entonces cuando ustedes me hacen la pregunta, con música alta. Y ahora mismo hemos tenido que contestar. Yo soy miembro de este partido, porque soy presidenta de la colectividad. Soy miembro del directorio de Polvía, conforme al reglamento. Y ustedes vieron que hemos tenido que aceptar la entrevista de todos ustedes, fuera de la instalación del partido nuevo progresista. Muy mal. ¿Entonces ustedes no agradan al partido en estos momentos? No, no. Es que yo no soy la que estaba sometida aquí. Estamos compañeras. Yo no estaba sometida aquí a nada. Pero no le dieron el turno. Oye, pero ¿quién está controlando? ¿Quién preside el partido? ¿Qué tenía que decir? Y permitir que me dieran el micrófono el presidente del partido. ¿No les parece? Y sacarlos a ustedes aquí para que me entrevisten a mí, fuera de la instalación. Ustedes son periodistas. ¿A ustedes les parece eso bien?